Así están las cosas por el barrio. Le cuento que durante dos semanas le informamos del desarrollo del juicio contra Juan David Ortiz, ex supervisor de la patrulla fronteriza, acusado de la muerte de cuatro personas. Anoche le dimos a conocer el veredicto del jurado y la sentencia, culpable y cadena perpetua sin derecho a fianza. Hoy, Marisa Rodríguez Limón nos tiene un resumen de lo ocurrido en el último día de este litigio. Y esta es la nota del día. Luego de cinco horas de deliberación, Juan David Ortiz fue encontrado culpable de los asesinatos en serie de cuatro personas trabajadoras sexuales en hechos ocurridos entre septiembre 3 al 15 del 2018. Los familiares de las víctimas, Melisa Ramírez, Claudín Anluera, Giselda Hernández Cantú y Humberto Yanel Ortiz pudieron encarar a Ortiz después del veredicto. Fueron momentos sumamente dramáticos. Monstro, ¿por qué la mataste? Traté de hacerme lo más fuerte que pude y a la cara le grité lo que quería decirle. Se lo grité en su cara. El hermano de Giselda Cantú, José, dijo que no lo odiaba a él. Odiaba el hecho de que cometió el asesinato de su hermana. Giselda, antes de morir, le dijo a Ortiz que Dios lo amaba. Ella recibió impactos de bala y murió de un fuerte golpe. Y lo perdono para que él comience a hacer su paz con Dios y quizás haga paz, libertad en Dios. Todos pierden, nada en gana. Me imagino que uno se siente bien, ah, pues es justicia y está bien, pero nada en gana. Familiares de Claudín están satisfechos con este veredicto. Siento en mi corazón que ya es tiempo a perdonar, a dejar lo que mi corazón no puede, a dejarlo en las manos de Dios y seguir a la vida, porque justicia se hizo. La madre de Humberto, Janelle Ortiz, lo recuerda con cariño. Cuando nació, nació bien, a Humberto se amaba. Y luego a los 14 años ya se me hizo gay. Transgender, ya le llamamos Janelle. Transgender, le llamamos Janelle. Mi hijo le ayudaba a todos. Juan David Ortiz, en su confesión al ser arrestado, dijo que quería limpiar las calles de Laredo de este tipo de personas. La fiscalía dijo que la heroína en este caso fue Erika Peña, quien huyó de Ortiz cuando este le apuntó con su pistola, cuando ella le preguntó por la muerte de Melisa Ramírez. En este caso, el responsable era policía, alguien que tomó el juramento a proteger. Nunca, ¿cómo nos íbamos a imaginar que era uno de nosotros? Cuatro años es mucho tiempo, pero hoy estoy muy contento, muy feliz, muy satisfecho, que aunque venimos aquí a San Antonio, en Bexar County, el resultado es igual. Joel Pérez, uno de los abogados de Ortiz, dice que fue un juicio complicado. Fue un caso muy difícil, había mucha evidencia incriminatoria. Nosotros mostramos al jurado que alguna evidencia se había obtenido ilegalmente. La fiscalía hizo una presentación muy efectiva y el jurado tomó su decisión. Ortiz enfrenta una pena de vida en prisión sin derecho a libertad condicional. Al término del juicio, la madre de Ortiz, visiblemente conmovida, se despidió de su hijo, diciéndole que lo quería. Marisa Rodríguez Limón, Telenoticias, Laredo. Bueno, y el próximo año se realizará otro juicio. En esta ocasión será el juicio en contra de un hombre acusado del asesinato de tres hombres afuera del bar TKO. Ahí lo tiene en pantalla. Será en el mes de abril cuando se inicie la selección del jurado en contra de Juan Manuel Martínez. Fue el 13 de febrero cuando Martínez presuntamente hizo disparos afuera del bar ubicado en la calle Yácamen, causando la muerte de tres personas. Las imágenes de lo ocurrido se difundieron en redes sociales. Durante el mes de mayo Martínez se declaró inocente de los cargos de homicidio capital. Esta semana en la Corte de Distrito 111 se realizó una audiencia. Y para el 3 de abril se ha programado una última audiencia previa al juicio. Y la selección del jurado será el 17 de abril. La selección del jurado será el 17 de abril.